Ya listando los últimos detalles, más que nada pelota parada y concentrados para hacer mañana un gran partido. Están teniendo un gran año, en verdad, desde el comienzo de año en el torneo de verano lo demostraron y mantener ese nivel es algo muy meritorio de parte de ellos, creo que tienen un plantel que no debe ser el más grande del fútbol peruano, pero tienen mucha calidad en los jugadores que vienen teniendo bastante ruedo ahí y un muy buen técnico también. Tiene un mérito tremendo porque aparte tengo entendido que entrenan en la cancha sintética también todos los días, entonces no sé si habrá cambiado eso ya, pero es un tema de que eso produce bastantes lesiones y que hayan podido mantener esa regularidad y ese buen nivel se debe también a un trabajo conjunto del comando técnico, de la parte médica de ellos, entonces creo que es un muy buen equipo, ha demostrado que Visita también propone muy bien en los partidos y nosotros esperamos mañana tener nuestro mejor nivel, creo que hemos demostrado que en partidos contra equipos que también nos salen a proponer nos acomodamos un poco mejor, entonces esperamos que sea un buen espectáculo. Aparte del bote, cómo bota la pelota y los efectos que puede dar en la cancha sintética, creo que entrenar ahí todos los días tienes más riesgo de tener alguna lesión, porque es más duro, no es la misma amortiguación que un pasto natural, entonces creo que eso sería lo más complicado.